Las creaciones poéticas de su autoría han trascendido diversos estilos verbales, demostrándose evolución a través de las décadas, pero siempre suscribiendo sus palabras a las líneas tradicionales. Su poesía tiene que ser honrada y escudriñada. Sobre todo es necesaria la inmersa exploración de ocasión metafísica sentimental, donde se perciben diversas vertientes estilísticas. En la República Dominicana ha habido una serie de poetas que honran a nuestra patria. Y es justo que un homenaje que se me rendía haya que ser dedicado a cada uno de ellos que han contribuido a renacer, a elevar a los más altos límites, la conciencia civil, política del pueblo dominicano. Tengo que decir que hay en la República Dominicana una serie de poetas que merecen ser particularmente que cada uno reciba el homenaje no tan solo de sus pueblos, sino también de toda la República. Si comenzamos con Santo Domingo, tenemos que decir que allí, Santo Domingo, tuvo un gran poeta, Fabio Fiallo. Y recordarán uno de sus mejores poemas, esplendorosa, de hermosura y gracia, en el atrio del templo apareció, y todos a sus pasos se inclinaron, menos yo. Y tranquilos después, indiferentes, a su morada cada cual volvió, e indiferentes viven, y tranquilos hay todos, menos yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De aquí? ¿De aquí de Romero? No. ¿De aquí de Romero? No. No, personas que venimos a comprar límites. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.